¡Nina! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nina? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Hola! ¡Nina! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nina? ¡Eso! ¡Alita, Alita, Alita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Nina? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¡Hola! ¡Iro! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mora! ¡Ay! ¡Qué bonita la bebé! ¡Qué bonita esa bebecita! ¡Ay! ¡Sí, mi amor! ¡Miau! ¡Qué bonita! ¡Qué preciosa! ¡Qué bonita eres, mi amor! ¡Qué linda tu color! ¡Miau! ¡Tú eres un gato! ¡Miau! ¡Tú eres un gato! ¡Rica! ¡Ay, qué rico! ¡Qué preciosa! ¡La, la, 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 la! ¿Y el perro? ¿Cómo es el perro? ¡Rrrr! ¡No! ¡Ay, qué bonito! ¡Mi corazón! ¡Mi pebé! ¿Sí lo acuerdan? ¡Corazón! ¿Cómo está la bebé? ¡Cómo es? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Estás silbando? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Piojito! ¡Piojito! ¡Pelaos!